¿Dónde está el camino? Que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso este cielo Se echa aquí parado, pendiente en el tiempo Y dime dónde está el camino, que yo no lo encuentro Dime dónde queda, a ver si lo veo Dime qué me pasa, que acaso este cielo Se echa aquí parado, pendiente en el tiempo